En los inmuebles que tuvieron una revaluación fiscal, un revalúo fiscal en 2008, esos inmuebles en esta ocasión no se van a ver tan afectados. Porque ya tuvieron el revalúo en su momento. Claro, ya los castigaron en su momento, ahora van a ser menos castigados. Los inmuebles que en su momento no tuvieron ese revalúo fiscal, ahora van a sufrir un castigo mucho mayor, con lo cual, atención, la boleta va a venir más picante. En vez de pagarse cada dos meses, se va a pagar todos los meses. Usted va a recibir la boleta todos los meses. Y le van a hacer un descuento si lo paga por anticipado. ¿Qué puede pasar hoy en la legislatura donde se va a tratar la reforma del código fiscal? Se va a aprobar. El macrismo tiene los votos suficientes para aprobarlo. No solo los votos propios, sino también parte de votos del kirchnerismo y de otros partidos. Evidentemente, tanto en la provincia de Buenos Aires, en otros distritos también, en la ciudad, en Estado Nacional, se dan cuenta que este es el momento. Después de las elecciones, habiendo ganado las elecciones, con fuerza política, y antes de que comience el desgaste del próximo periodo, es el momento de darnos un ajuste. Tomamos la decisión de abrir el micrófono para que no sea una cosa multilateral, donde seamos todos los sectores y no que sea un mercado plural. Este presupuesto está hecho a la medida de los negocios para las grandes empresas. Pero deja de lado las grandes desigualdades que existen con la zona sur de la capital. Y deja de lado el fortalecimiento real que necesita el presupuesto de salud, de educación, el aumento salarial que tanto necesitan los trabajadores de la ciudad como producto de la inflación creyente. Bueno, aquí estamos con los compañeros del MST y las distintas fuerzas que tengan el Proyecto Sur, reclamando frente a la legislatura para que los legisladores de la ciudad contemplen el presupuesto de las comunas y que haya realmente la ciudad de Buenos Aires y se cumpla realmente con lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y con lo que dice la Ley Orgánica de Comunas. Y que se inicie este proceso que hace años que se viene luchando con los vecinos de la ciudad y que nos tocó a nosotros la suerte de haber sido elegidos por los ciudadanos de las distintas comunas de la ciudad para ser parte de este proceso. Y esperamos que el Macrimo reconozca el pedido nuestro que es que haya un presupuesto en todas las comunas, que existan las áreas de gestión, de que realmente los consejos consultivos funcionen y que esas sean herramientas para resolver los graves problemas de la ciudad. Y que además, por otro lado, el Gobierno de la Nación, que durante meses estuvo cuestionando y criticando la política de Macri, lo demonizó y lo planteó como el enemigo, y estuvo durante meses de campaña planteando que era la derecha y que había que terminar con eso. Bueno, le exigimos y le pedimos que sea coherente con ese planteo y que deje de negociar y que deje de transar con el Macrimo y que deje de votar todas las leyes que voten las legislaturas y por ende que no apoye el presupuesto 2012, que no apoye un presupuesto que no contempla ni jurisdicciones para las comunas, ni el traspaso de competencias propias del Gobierno Central que tienen que pasar a las comunas. Esta iniciativa tiene por objetivo que se haga conocida una posición que es independiente de todos los dos gobiernos, de todos los sectores políticos que hoy van a levantar la mano y van a votar un presupuesto que no solo reduce en 25 veces el presupuesto que deberían asignarle a las comunas, porque del 5 baja al 0,2, no solo reduce el presupuesto para educación especial y aumenta el presupuesto para educación privada, favorece a las grandes empresas creando el polo farmacéutico, el distrito audiovisual, el distrito tecnológico, cosas que nosotros enfrentamos, que no estamos de acuerdo y queremos que todas las organizaciones que están con nosotros en esta posición de negarnos a este presupuesto, de que quede claro que Proyecto Azul no lo va a votar y que llamamos a que todos aquellos que lo enfrenten se manifiesten, vengan, hagan uso del micrófono. Y bueno, esta radio abierta tiene ese objetivo, vamos a confluir con la movilización de los docentes que está llegando, que bueno, desde acá le vamos a decir desde el micrófono a todos los que estamos enfrentando este proyecto, que no queremos que se vote, que queremos más descentralización, que queremos presupuesto para educación, que queremos salud pública, que queremos presupuesto para salarios, seguimos denunciando el pacto entre los gobiernos, seguimos enfrentándonos de manera independiente para que haya dinero para las comunas, para que haya patrimonio, para que haya derechos para los docentes y bueno, llamamos a todos a que vengan y se sumen.